¡Ay, ay, ay! ¡Rodrigo Daza Cárdenas! Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, y hoy lloro porque la vi Cuando pases por el puente, no tomes agua del río Y dejes amor pendiente, así como dejaste el mío No llores corazón, no llores Para Lucas Langón Cuadrado y Libardo López en Villanueva Para Lucas Langón Cuadrado y Libardo López en Villanueva Por eso te he dicho, negra, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena para que sufras por mí Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada David Celedón, hermanazo David Celedón, hermanazo David Celedón, lord幹嘛 David Celedón, hermanazo David Celedón, hermanazo David Celedón, beatingleструna atención Gracias.